En el episodio de hoy visitaremos el restaurante Buenos Días. Conoceremos el concepto de este lugar con mucha historia. Daremos un breve recorrido por la historia del porfiriato. Degustaremos la deliciosa carta del Buenos Días. No te pierdas este episodio para conocer mucho más sobre este lugar tan especial dedicado a uno de los personajes históricos más importantes de nuestra historia. Don Porfirio Días. ¡Corre intro! Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con la nueva propuesta del Hotel Yeneth, el restaurante Buenos Días, uno de los nuevos imperdibles de la Ciudad de México. La cultura nacional definitivamente no sería lo mismo sin el periodo conocido como Porfiriato y este lugar es un túnel del tiempo que te lleva al cambio de siglo. Nos remonta 120 años en el tiempo para nuestro más profundo deleite. Entremos para descubrir lo que este lugar tiene que ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tan solo entrar te das cuenta de que este lugar se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, que cada cosa encontró un sitio perfecto, entre mesas y sillas de madera al más puro estilo porfiriano. Solo esperas que de algún lado salga algún catrín con polainas o una catrina encorsetada. Nos dirigimos a nuestra mesa a la terraza para poder disfrutar de los hermosos vitrales sobre nosotros que son parte de la entrada principal del hotel para sentirnos aún más en ambiente. Amigos, nos encontramos en Buenos Días con Zeta. Con Zeta, buenos días. Este es un nuevo restaurante que se acaba de abrir aquí junto al Hotel Gineve. Ya saben que el Hotel Gineve es una parte importante en la historia de la vida de Porfirio Díaz porque fue aquí cuando desayunó por última vez cuando estalló la revolución. Así es, y pidió un sándwich. ¿Y el sándwich? Sándwich. Cuando abrieron este restaurante, incluyeron ese sándwich aquí en la carta y lo dejaron igual que el resto del hotel. Así es, es parte del hotel, que también nos enteramos de que hace poquito lo convirtieron también en museo. O sea, que es un hotel museo también. Entonces, pues vale la pena venir aquí. Ahorita vamos a probar la comida, vamos a ver qué tal está. Vamos a hablar un poco de Don Porfirio y vamos a hablar de todo un poco. ¿Quién diría que la mañana de aquel 20 de noviembre de 1910 cambiaría por completo el rumbo del país? Ese día, el general Porfirio Díaz llegó hasta este lugar para desayunar sin sospechar que ese mismo día estallaría la revolución. Este hecho marcó a México para siempre y a la historia del Yenef. El Yenef se ha convertido en una cápsula del tiempo que conserva entre hojas amarillentas, pero bien cuidadas, cada una de las historias que aquí han pasado. Y que de alguna manera congeló aquel 20 de noviembre, pues todo aquí huele a Porfirio. Algo con lo que no podíamos estar más felices es la estupenda tendencia del sector turístico de rescatar el pasado y ofrecerlo de manera directa al visitante. Pues cada vez son más los lugares que han optado por esto. El modernismo planteaba la renovación de espacios dejando en el olvido el pasado. Afortunadamente, esto ha comenzado a cambiar y ahora la historia se está resguardando y se está incorporando a la misma modernización de espacios, dándole un toque adicional y único a cada lugar. Aunque debemos reconocer que tanto el Hotel Yenef como el Buenos Días han dado un paso adelante. Desde el mobiliario hasta el personal está dispuesto para vivir la experiencia completa. Y solo basta ver que hasta los manteles de la mesa están pensados para este propósito. Los manteles de la mesa son un periódico viejo que se llama El Diario de los Buenos Días, Lo Días con Z, el proyecto de nación que modernizó a México. Y trae una semblanza de todo lo que sucedió en el gobierno de Porfirio Díaz. Mientras comemos, nos estamos cultivando de historia. Eso nos encanta. Y justamente revisaremos este condensado de historia porfiriana para hacerlos partícipes de este salto en el tiempo. Este es el diario de los Buenos Días, el proyecto de nación que modernizó a México. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en el año de 1830. Fue un reconocido militar que participó en varias batallas y una de ellas, y una de las más significativas, fue que defendió el país en la segunda intervención francesa y recuperó Puebla en la famosa batalla del 2 de abril de 1867. Y a los 54 años fue cuando llegó a la silla presidencial. Tras años de revueltas y luchas, Porfirio Díaz por fin logra la paz en México después del tumultuoso siglo XIX que lo había precedido. Con el lema Orden y Progreso perfiló el rumbo de México. El porfiriato tuvo claroscuros que marcaron el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Díaz declaró, No derramaré sangre mexicana. Se autoexilió a los seis meses, mientras que la revolución se extendió por siete años. Porfirio Díaz se convirtió en contrincante político de Benito Juárez. A pesar de eso, lo reconoció. Le cambió el nombre a la colonia Juárez. Inauguró el hemiciclo a Juárez e imprimió billetes con su imagen. Definitivamente, Porfirio Díaz cambió por completo la cara de México. Y todo esto comenzó desde la raíz, con la infraestructura del país. Porfirio Díaz modernizó las ciudades con servicios como drenaje, alcantarillado, agua potable y pavimentación. Con el tren conectó al país. A las 578 vías existentes, sumó 24,599 kilómetros. Y se establecieron más de 200 oficinas de correos. La red de telégrafos aumentó de 7,136 a 23,654 kilómetros. Realizó la primera transmisión telefónica en México y la primera línea iba del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia espírita. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra sus maravillosos aparatos tomográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato por placerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que con orgullo estrecha su mano, Orsidio Díaz. Desarrolló hospitales públicos y de especialidades. Se construyó la penitenciaría del Palacio de Lecumberri, una visita que tenemos pendiente aquí en el canal, por cierto, y esto lo hizo con un innovador sistema de vigilancia. En 1897 se fundó la Escuela Naval Militar. Se realizaron mejoras en el puerto de Veracruz y se abrieron también los de Tampico, Salina Cruz y Manzanillo. Se realizaron exploraciones petroleras y se motivó la inversión para su explotación. En 1911 México se convirtió en el cuarto productor mundial de petróleo y se exportó 900 mil barriles de crudo. Por primera vez en la historia se alentó al turismo, abriendo muchos hoteles por todo el país y las vías férreas conectaron el norte con el sur del país. ¿Pero qué pasaba en el aspecto económico? También hubo una renovación total. Y por primera vez se regularizó el pago de obligaciones tributarias. Negoció la deuda extranjera. Favoreció la inversión tanto de mexicanos como de norteamericanos y europeos, abriendo la economía de México a todo el mundo. Fue el primer presidente en reunirse con el de Estados Unidos. Fomentó los incentivos agropecuarios y una sólida industria. Se fortalecieron los centros mineros del país. La calidad de la plata mexicana tuvo el reconocimiento internacional. En el sureste de México se impulsó la producción en Ekenera, convirtiendo a estados como el de Yucatán en uno de los estados más ricos del país para la época. Se fortaleció la economía con el incremento de la producción de materias primas. Por primera vez en el año de 1895, los ingresos del país fueron mayores a sus gastos. Recuerden que después de la independencia, México contaba en sus arcas con tan solo 45 pesos. Y fue gracias a todo este proceso del siglo XIX hasta llegar a Porfirio Díaz que el país por fin pudo tener una economía propia sólida. Y llevó el peso a la paridad del dólar. Abrió sus puertas a la Escuela de Economía y con ella al Banco Mercantil de México. Y en cuestión de educación y cultura, impulsó el arte nacionalista, que hasta la fecha podemos ver en nuestros museos. Embelleció las capitales de todo el país. Construyó el Palacio de Correos y el Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte. Comenzó la construcción del Palacio de Bellas Artes, aunque éste no se concluiría por la Revolución Mexicana. Y fue posterior, hasta la década de 1930, que el Palacio de Bellas Artes queda como lo conocemos hoy en día. En 1910 encabezó las celebraciones del Centenario de la Independencia de México, con distinguidos invitados de diferentes partes del mundo. Edificó la Columna de la Independencia, otro símbolo de la Ciudad de México conocida como el Ángel. Y así como el Ángel, en todo el país hay monumentos que aún no recuerdan este periodo histórico, que son símbolos del país. Consolidó la Universidad Nacional de México. Difundió la Ley de la Educación Gratuita. Lanzó un decreto que daba a las mujeres el derecho a estudiar medicina. Si ustedes recuerdan, nosotros ya les mencionamos en esta temporada a Matilde Montoya, que fue la primera mujer en entrar a la Escuela de Medicina y graduarse como médico. Se creó la Escuela Libre de Derecho. En 1908 abrieron sus puertas el Museo Nacional de Historia y el Museo de Arqueología, que también ya les hemos platicado cómo estos dos museos se dividieron para formar ahora lo que tenemos como museos nacionales. Se inauguraron los Institutos de Arqueología y Etnohistoria. Y gracias a esto, hoy tenemos muchos avances en cuanto al descubrimiento de nuestro pasado prehispánico. Publicó un decreto sobre los permisos para hacer excavaciones arqueológicas y desde entonces se consideraron Patrimonio de la Nación. Por su mandato, se limpiaron, se trazaron de nuevo y abrieron al público las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Xochicalco y Mitla. Si quieren conocer Mitla, aquí en el canal tenemos un episodio dedicado a esta zona arqueológica. Se impulsaron instituciones en materia de ciencia y tecnología como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Sociedad Mexicana de Historia Natural, el Observatorio Astronómico Nacional, el Observatorio Meteorológico Central, la Comisión Geográfica Exploradora y el Instituto Médico Nacional, así como también el Instituto Geológico que tiene su propio museo ahora en la Plaza de Santa María la Rivera, la Comisión Geodésica Mexicana y el Instituto Bibliográfico Mexicano. La primera filmación en México tuvo como protagonista a Porfirio Díaz y en 1910 abrió el primer cine en Latinoamérica. Gracias a todo esto es que México fue el primer país en contar con una filmación cinematográfica en todo el continente. ¡Gracias! 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 Uno de los detalles que es digno de destacar de este restaurante es que su concepto además del ya mencionado y que al llamarse buenos días solo sirve en comida que por lo general solo encuentras por las mañanas. Si eres mexicano o extranjero seguro te has dado cuenta que platillos como los chilaquiles solo se sirven para el desayuno. Pero si de casualidad quieres unos chilaquiles para la comida ya son difíciles de encontrar en las cartas regulares. Así que esta es una buena opción para poder disfrutar del menú del desayuno de forma extendida hasta las 6 de la tarde que es cuando cierres este lugar. ¿Una bohemia oscura? Bueno, esta no la producto, la bohemia Weizen de su mejor. Es como la amba de trigo. ¿De trigo, una weizen? En lugar de la oscura. ¿Qué? Claro. Gracias. 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 Así que vamos a pedir. ¿Un beso? ¿Listos? Yo quiero una empanada a la negrita y un tamal también, por favor. Claro. ¿Son dos piezas, de verdad, las empanadas? Son dos piezas pequeñas. Déjeme checar la disponibilidad de el tamal, ¿está bien? Ah, chécalo y me dices. Y si no, ahorita escojo otra cosa. ¿Las empanadías? Muy bien. ¿Y cuál es el que dices que no sabes la neguita? El tamal. Y es el único tamal que tiene salado, ¿verdad? Salado, sí. Sí. Bueno, ahorita checo. Ahorita checo. Yo que diría uno dulce, pero para después de las empanadas. ¿Qué es? No, el popis. Bueno, con bien. Sí, muchas gracias. Y la comida desde los nombres se... Siente el ambiente del porfiriato. Por ejemplo, aquí el tamal. Eddie iba a pedir un tamal que se llama tabien. Tabien, pero no hay. Que no había disponibles por la hora. Y también pedimos... Yo pedí unas empanadías que son... Empanadías. Ajá. De masa de plátano relleno con queso crema. ¿Y tú vas a pedir cuáles? Yo voy a pedir unas la negrita que son rellenas de frijol refrito. También es con masa de plátano macho. Vamos a ver qué tal están. Suenan exquisitas. Y bueno, hoy pedí también de postre un tamal que se llama tamal popis. Que es relleno de dulce de fresa y de lechera, leche condensada. Vamos a ver, a ver qué tal. Y ahorita vamos a pedir yo creo que algo más. Porque nos dice que las empanadas son chiquitas. Entonces, si no me lleno... Que seguramente no tengo que llenar. Voy a pedir algo más. Otro acierto es justamente la elección de platillos y la elección de nombres de la carta. Si todo aquí gira alrededor de Porfirio Díaz, pues su menú no podía ser menos. Sus platillos son una mezcla de lo que originalmente se servía aquí en el Yenef en el año de 1910. Fusionado con la comida oaxaqueña, tierra natal del general. Aquí nada se ha dejado al azar. Miren, yo pedí unas empanadas negrita. ¿Y tú? Unas empanadías. 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 Amigos, pues ya voy a probar esta delicia. Y yo creo que con las manos. ¡Qué delicia! ¿Qué tal? Están buenísimos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Riquísimos! Se las recomiendo. Te voy a seguir. Así como tú también lo probaste con las manos, yo la voy a probar con las manos. ¡Mmm! Están rellenas de queso, ¿verdad? Vean que están riquísimos. Delicioso. Ahorita vamos a probar las salsas. A ver qué tal están estas salsas. Miren lo que me acaba de llegar. Miren lo que me acaba de llegar. Tacos de lechón. Con papitas gajo. Con papitas gajo. Y saldí. Yo quise algo dulce de una vez. Y pedí un tamal popis, que es un tamal de dulce de fresa. Con frutos rojos. Con frutos rojos. Y leche condensada. Así es que, sigue la comilona. Seguimos comiendo. ¡Gracias! 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 sienten en la silla y tomarse foto ahí es para ustedes también. ¿En serio? Sí, claro que sí, es para que se sientan. Ah, bueno, ahorita que acabemos de comer. Con todo gusto. Al final también pueden pasar al museo, pueden conocer, hay un bar, hay un restaurante. Más allá de toda esta experiencia, como nos advierte su gerente, este lugar también está pensado para que todos los comensales nos sintamos como en casa. Se te permite deambular por todo el restaurante para admirar sus vitrinas y fotos de la época en gran formato. Además de poder tomarte fotos en cualquier espacio, pero en un lugar central del restaurante dejaron el espacio perfecto para una foto del recuerdo. Como un decorado de teatro, está dispuesto un cuadro de Porfirio Díaz junto a una réplica de su silla presidencial, en la que cualquiera puede sentarse y tomarse una foto muy especial. Y si te preguntas por qué los meseros van vestidos de los clásicos organilleros o cilindreros como también se los conoce, pues es que este es otro detalle que también se cuidó aquí. Ellos llevan este uniforme porque fue Porfirio Díaz quien otorgó cientos de organillos alemanes mismos que eran fáciles de tocar para que algunos mexicanos sin empleo pudieran tener cierto ingreso económico. Y a manera de homenaje y agradecimiento, los famosos organilleros usan hasta la fecha su icónico uniforme de soldado y ahora los amables meseros del Buenos Díaz también. Y con todo esto, ¿ustedes pensaban que nos traerían la cuenta en una cartera de cuero como lo hacen en casi todos los restaurantes? Pues no. Miren en donde te traen la cuenta. Sí, gracias. Miren, aquí te traen la cuenta. Qué cosa tan hermosa. Una máquina de escribir. Como pueden ver, el costo del lugar es muy accesible, sus precios no son caros y además con el simple hecho de haber comido aquí, te pueden dar un recorrido por el lobby en donde se despliega la orgullosa sala de exhibición del hotel, con recuerdos de una infinidad de personalidades que han pasado por aquí. Así que si vienes a comer a este lugar, es una visita que no te puedes perder. Saldrás más que sorprendido por la bella colección del Yenef. Si quieres conocer más sobre este hotel, te recomendamos veas nuestro episodio dedicado al Yenef, donde te llevaremos a conocerlo por dentro y donde verás espacios a los que solo los huéspedes tienen acceso. Un recorrido que no te debes perder. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este episodio y la visita a los dominios de Porfirio Díaz. Amigos, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio como nos gustó a nosotros, porque aquí la comida es buena, bonita y barata. Así es. Y bueno, esta vez don Porfirio no se coló, lo invitamos a este capítulo. Ajá, claro, lo invitamos, porque ahora sí no se coló, ahora sí era invitado de honor en nuestra mesa. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio y don Porfirio pues se seguirá colando. Y ya saben amigos, besos y abrazos para todos. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Ya saben, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y activen las notificaciones para que siempre sepan cuando publicamos nuevo contenido. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como LoveMXTV para así juntos seguir descubriendo las bellezas y la historia de nuestro hermoso país. Besos y abrazos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!